Bueno, continuando con nuestro libro de viaje al centro de la tierra de Julio Verne vamos a iniciar el capítulo 26 bueno, dice fuerza es confesarlo las cosas iban hasta entonces a pedir de boca y si me hubiese quejado hubiera sido de vicio si no aumentaba el término medio de las dificultades no podíamos dejar de lograr nuestro objetivo y entonces qué gloria me iba ya acostumbrando a razonar como Lindelbrock ¿dependería esto del medio especial en que vivía? es posible es posible durante algunos días pendientes pendientes más rápidas algunas de ellas espantosamente verticales nos internaron profundamente en la masa de granito algunos días ganábamos legua y media y hasta dos leguas hacia el centro había descensos peligrosos en que la destreza de Hans y su maravillosa sangre fría nos fueron muy útiles el impasible islandés se sacrificaba con una indiferencia incomprensible y gracias a él salvamos más de un mal paso del cual no hubiéramos salido nosotros dos su mutismo aguantaba cada día hasta creo que él nos lo contagiaba los objetos exteriores ejercen una acción real sobre el cerebro el que se encierra entre cuatro paredes acaba por perder la facultad de asociar las ideas y las palabras cuántos prisioneros célebres se han vuelto imbéciles ya que no locos por la falta de ejercicio de las facultades mentales durante las dos semanas que sucedieron a nuestra última conversación no se produjo ningún incidente que fuese digno de contar no encuentro en mi memoria más que un solo acontecimiento de una gravedad suma del cual difícil me sería olvidar el pormenor más insignificante el 7 de agosto nuestros sucesivos descensos nos han llevado a una profundidad de 30 leguas es decir que teníamos sobre nuestra cabeza 30 leguas de rocas de océano de continentes y de ciudades debíamos de hallarnos a la sazón a 200 leguas de Islandia aquel día seguía el túnel un plano poco inclinado yo iba adelante llevando uno de los aparatos de room corf con que examinaba las capas de granito mi tío llevaba el otro de repente volviéndome noté que estaba solo bueno dije para mí he andado demasiado prisa o tal vez Hans y mi tío se han detenido en el camino voy pues a su encuentro afortunadamente la senda no sube de una manera sensible retrocedí anduve durante un cuarto de hora miré y no vi a nadie llamé y nadie me respondió mi voz se perdió en medio de los cavernosos ecos que desperté con frecuencia empecé a inquietarme un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo un poco de calma dije en voz alta seguro estoy de encontrar a mis compañeros no hay dos caminos y puesto que yo iba delante debo volver atrás subí por espacio de media hora escuché con atención por si alguien me llamaba en cuyo caso en aquella atmósfera tan densa debía oírlo de muy lejos un silencio extraordinario reinaba en la inmensa galería me detuve no podía creer en mi aislamiento quería estar extraviado y no perdido los extraviados se encuentran vamos repetía puesto que no hay más que un camino y ellos lo siguen por fuerza he dar con ellos bastará que suba a no ser que ellos no viéndome y olvidando que les llevaba la delantera hayan tenido la ocurrencia de volver atrás y que en tal caso apresurando el paso los encontraré es evidente repetía estas últimas palabras sin estar de todo convencido además para asociar tan sencillas ideas y reunirlas en forma razonada tardé bastante tiempo entonces me sobrecogió una duda iba yo muy adelante ciertamente Hans me seguía precediendo a mi tío y hasta recuerdo que se detuvo un poco para acomodar bien su equipaje a sus hombros esta circunstancia asaltó mi mente en aquel momento debí de proseguir mi camino además pensaba yo un medio tengo para no extraviarme un hilo para guiarme en este laberinto y es mi fila rollo este es un hilo que no se rompe no tengo que hacer más que remontar su curso y encontraré necesariamente las huellas de mis compañeros este razonamiento me reanimó y resolví ponerme en marcha sin perder tiempo como bendije yo entonces la previsión de mi tío que se opuso a que el cazador tapase el agujero abierto en la pared de granito aquel manantial bienhechor después de haber apagado nuestra sed durante el camino iba a guiarme entre las tortosidades de la corteza terrestre antes de comprender antes de emprender mi marcha ascendente creí que una ablución podría convenirme y me bajé para sumergir mi frente en el agua del Hans Valle júzguese cuál sería mi estupor escarbé en granito seco y áspero el arroyo no corría a mis pies en granito en granito en granito en granito en granito escarbé Capítulo 26 No puedo pintar mi desesperación Ninguna palabra de la lengua humana Expresaría mis sentimientos Estaba enterrado vivo Con la perspectiva de morir Entre los tormentos del hambre Y de la sed Maquinalmente pasé por el suelo Mis manos abrazadas Cuán seca me pareció aquella roca Pero, ¿cómo había abandonado El curso del arroyo? Porque la verdad es que El arroyo no estaba ahí Comprendí entonces la razón De aquel extraño silencio Cuando escuché Por última vez Esperando llegase a mis oídos Algún grito de mis compañeros Así es que en el momento de entrar Imprudentemente En aquel camino equivocado No noté la falta del arroyo Es evidente que en aquella ocasión Se abrió delante de mí Una bifurcación De la galería En tanto que el Hans Bach Obedeciendo a los caprichos De otra pendiente Se iba con mis compañeros A profundidades desconocidas ¿Cómo volver? No había ninguna huella Ni la dejaba tampoco Mi pie en aquel granito Me devanaba los sesos Buscando la solución De aquel insoluble problema Mi situación se resumía En una palabra Perdido Sí Perdido a una profundidad Que me parecía Inconmesurable Aquellas treinta leguas De corteza terrestre Pesaban sobre mis hombros Con un espantoso peso Me sentí aplastado Me esforcé En ocuparme De las cosas de la tierra Lo conseguí Difícilmente Hamburgo La casa de Conquistrase Mi pobre Graubén Todo aquel mundo Bajo el cual Me extraviaba Pasó rápidamente Delante de mi memoria Despavorida Volví a ver Vivamente Alucinado Los incidentes Del viaje La travesía Islandia El señor Frider Frider Kison El Nefelés Me dije Que Si en mi posición Conservaba Una sombra De esperanza Esa sombra Sería Un síntoma De locura Y que valía Más Desesperado Y que valía Más Desesperado En efecto ¿Qué poder humano Podía volverme A la superficie Del globo Y Descuyuntar Las bóvedas Enormes Que se conservaban Encima De mi cabeza ¿Quién Quién Podía Reconducirme Al buen camino Para reunirme Con mis compañeros Oh tío Exclamé Con el acento De la Desesperación Fue 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 La única Palabra De Reconvención Que asomó En mis labios Porque comprendí Que él también Estaría sufriendo Buscándome a su vez Cuando me vi lejos De todo Auxilio humano Incapaz De intentar Medio Alguno De salvación Pensé En la ayuda Del cielo Los recuerdos De mi infancia Los de mi madre A la cual No conocí Sino En el tiempo De los besos Se agolparon En mi memoria Recurría A la oración Por pocos Que fuesen Mis derechos A ser oído Del Dios Al cual Me dirigía Tan tarde Y oré Con fermor Aquella invocación Aunque tardía A la providencia Me tranquilizó Un poco Y pude concentrar Sobre mi situación Todas las fuerzas De mi Inteligencia Tenía víveres Para tres días Y mi calabaza Estaba llena Sin embargo No podía estar Más tiempo Solo Pero Era preciso Subir O bajar Subir Evidentemente Siempre subir Había de llegar Subiendo Al punto En que había abandonado El arroyo A la funesta Bifurcación Ahí Teniendo el arroyo Bajo mis pies Podría volver Podría volver a la cima Del Nefels Como No se me había ocurrido Antes Había evidentemente Una probabilidad De salvación Lo que más Importaba Era pues Hallar el curso Del Hans Batch Me levanté Y apoyándome En mi bastón Subí por la Galería La pendiente Era muy considerable Andaba Con esperanza Y desembarazo Puesto Que no tenía Más camino Que seguir Durante una hora Ningún obstáculo Detuvo Mis pasos Traté de Reconocer Mi camino Por la forma Del túnel Por el vuelo De ciertas rocas Por la expulsión De las revueltas Pero ninguna señal Particular Me llamó la atención Y no tardé En reconocer Que aquella galería No podía conducirme A la bifurcación Era un callejón Sin salida Tropecé Contra un muro Impenetable Y caí sobre la roca No puedo Expresar el horror La desesperación Que se apoderó de mí Quedé Anonadado Mi última esperanza Acaba de estrellarse Contra aquel muro De granito Perdido En un laberinto Cuyas Tortusidades Y senos Se cruzaban En todos sentidos Hubiera sido Inútil Intentar Una evasión Que era imposible Fuerza Era sufrir La más espantosa Muerte Y cosa extraña Me vino El pensamiento Que si encontraba Un día Mi cuerpo En estado fósil Su encuentro A treinta leguas Dentro de las Entrenas de la tierra Suscitaría Grandes cuestiones Científicas Quise hablar Quise hablar En voz alta Pero solo Pasaron Entre mis labios Secos Acentos Roncos Jadeaban En medio De mis Angustias Se apoderó De mí Un nuevo terror Al caer Se había estropeado Mi lámpara Y no había Posibilidades De componerla La luz Palidecía Iba a faltarme Veía Como La corriente Luminosa Se amortiguaba En la serpentina Del aparato Una procesión De sombras Movedizas Pasaba Por las tétricas Paredes No me atreví A bajar Los párpados Para no ceder Para no perder El menor átomo De aquella claridad Fuitiva A cada instante Me pareció Que iba A desvanecerse Y que Lo negro Mimaría Tembló En fin En la lámpara Un último resplandor Lo seguí Lo aspiré Con la mirada Concentré En él Todo el poder De mis ojos Como en la última Sensación De luz Que era Dado Experimentar Que me era Dado experimentar Y quedé Abismado En las inmensas Tinieblas Qué terrible Grito Salió De mi pecho Arriba En medio De las noches Más profundas La luz La luz No abandonaba Jamás Enteramente Sus derechos Es difusa Es sutil Pero Por poco Que de ella Quede La retina Acaba al fin Por percibirla Ahí Nada La sombra Absoluta Hacía De mí Un ciego En toda La extensión De la palabra Entonces Perdí la cabeza Me levanté Con los brazos Extendidos Hacia adelante Buscando Atientas Sin saber Lo que buscaba Di En oír Recipitando Mis pasos Al azar En aquel Inestrincable Laberinto Siempre Bajando Corriendo Por la corteza Terrestre Como un Habitante De los Abismos Llamando Gritando Aullando Magullando Magullado Muy pronto Por la aspereza De las rocas Cayendo Y levantándome Ensangrentado Procurando Beber La sangre Que me inundaba La cara Y esperando Siempre Que un Morallón Imprevisto Presentase A mi cabeza Un obstáculo Para hacerse En él Pedazos A donde Me condujo Aquella carrera Insensata Lo ignoré Eternamente Después De algunas Horas Agotadas Sin duda Mis fuerzas Caí Como un Cuerpo Inerte A lo largo De la pared Y perdí Todo sentido De la existencia Capítulo 28 Capítulo 28 Cuando Volví a la vida Mi cara Estaba mojada Pero Mojada De lágrimas No puedo decir Cuánto duró Mi estado De Insensibilidad No tenía Miedo Alguno De darme Cuenta Del tiempo No hubo Nunca Soledad Como la mía Ni un abandono Tan completo Después De caer Había Perdido Mucha sangre Me sentía Inundado De ella Cuánto Lamenté No haber Muerto Teniendo Que morirme No quería Ya pensar Desechaba Todas las ideas Y vencido Por el dolor Rodé Hasta cerca De la pared Opuesta Sentí Que iba A caer Otra vez Desvanecido Y ya Me parecía Que había Llegado Mi último Instante Cuando Un ruido Violento Hirió Mis oídos Era Un ruido Semejante Al retumbo De un trueno Y oí perderse Poco a poco Las ondas Sonoras En las lejanías En las lejanas Profundidades Del abismo ¿De dónde Provenía Aquel estruendo? Sin duda De algún Fenómeno Que se realizaba En el seno De la tierra Sin duda De la explosión De un gas O de la caída De alguno De los Sustentáculos De globo Escuché Quise averiguar Si se repetía El estrépito Transcurrió Un cuarto De hora Reinaba En la galería Un fúnebre silencio No percibía Ni los latidos De mi corazón De repente Mi oído Aplicado Por casualidad A la pared Creyó Sorprender Unas palabras Vagas Ininteligibles Muy lejanas Me estremecí Es Dije para mí Una ilusión Acústica Pero no Escuchando Con más atención Oí realmente Un rumor De voces Pero Mi extrema Debilidad No me permitía Comprender Lo que se decía Sin embargo Hablaba Ya no podía Caberme La menor duda Llegué A temer Un instante Que aquellas Palabras Fuesen Las mismas Palabras Mías Que me Devolvía Un eco Habría Yo Gritado Sin saberlo Cerré Con fuerza Los labios Y apliqué De nuevo El oído A la pared Sí Cierto Hablan Hablan Trasladándome A algunos Pies más lejos A lo largo De la pared Oí Distintamente Llegué A percibir Palabras Inciertas Extrañas Incomprensibles Llegaban Llegaban a mí Como si se Hubiesen Pronunciado En voz Baja Murmuradas Si así Puede Decirse El vocablo Forlorado Se repetía Un suspiro Matemático En que parecía Que las voces Alcanzaban Su máximo De intensidad La palabra Forlorado Llegó de nuevo A mis oídos Y después Otro retumbo De trueno Como el que Me había sacado De mi estupor No Me dije Estas voces No se oyen Atravesando La piedra La pared Es de granito Y no se dejaría Penetrar Por la detonación Más violenta Ese ruido Llega Por la misma Galería Preciso Es que Hay aquí Un efecto Particular De acústica Escuché De nuevo Y esta vez Sí Esta vez Oí mi nombre Distintamente Lanzado Al espacio Era Mi tío Quien lo pronunciaba Hablaba Con el guía Y la palabra Forlorado Era una palabra Danesa Todo lo comprendí Entonces Para hacerme oír Era preciso Hablar A lo largo De aquella pared Que había de conducir Mi voz Como el alambre Conduce la electricidad Pero No podía perder Un instante Con tal De que mis compañeros Se separasen Algunos pasos De donde se hallaba El fenómeno De acústica Quedaría destruido Me acerqué Pues a la pared Y pronuncié Las siguientes Palabras Tan Dicintamente Como Me fue posible Tío Lindenrock Escuché Con la mayor Ansiedad El sonido El sonido No se propagaba Así respondí Hijo mío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdido En la más profunda Oscuridad Pues Y la lámpara Apagada Y el arroyo Desaparecido Ay mi pobre Axel Valor Aguardad un poco Estoy casi Exánime No tengo fuerzas Para responder Pero Habladme Valor Repitió Mi tío No hables No hagas más Que escucharme Te hemos buscado Subiendo Y bajando La galería Imposible Encontrarte Ah Cuánto te he llorado Hijo mío En fin Suponiéndote Siempre En el camino Del Hans Weiss Hemos vuelto A bajar Disparando Tiros Ahora Si bien Por un efecto De acústica Nuestras voces Pueden reunirse Nuestras manos No pueden tocarse Pero No te esperes Axel Pudiéndonos oír Mucho Tenemos adelantado Yo Entre tanto Había reflexionado Sonreía Mi corazón A una Esperanza Aunque Débil Y vaga Había Por de pronto Una circunstancia Que me Importaba Conocer Acerqué Mis labios A la pared Y dije Tío Hijo mío Oí al cabo De algunos instantes Es preciso Ante todo Conocer La distancia Que nos separa Fácil Es averiguarla Tienes A mano El cronómetro Si Pues bien Pronunciar Mi nombre Anotando Exactamente El segundo En que habléis Yo Lo repetiré Apenas Llegue Mi oído Y vos Observaréis Igualmente El momento Preciso En que Llegue A vuestro Mi respuesta Bien Y la mitad Del tiempo Comprendida Entre mi Pregunta Y tu respuesta Indicará El que Mi voz Necesita Para llegar Hasta ti Eso es Tío ¿Estás 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 ya? Sí Pues bien Atención Voy a pronunciar Tu nombre Apliqué El oído A la pared Y apenas Y apenas Oí la palabra Axel Respondí Inmediatamente Axel Y esperé 40 segundos Dijo Entonces Mi tío Han transcurrido 40 segundos Entre las dos Palabras Y por consiguiente El sonido Han estado 20 segundos Para transmitirse De ti a mí A 1120 pies Por segundo Tenemos 20.400 O sea Legua Y media Y Medio cuarto De legua Legua Y media Murmuré Legua Y media Se salva Axel Pero He de subir O bajar Bajar Y Verás Por qué Hemos llegado A una espaciosa Gruta En que Terminan Numerosas Galerías A esta Gruta Te ha de Conducir Sucesivamente La galería Que tú has Seguido Pues Parece Que todas Están Quebrajadas Y Fracturas Del globo Convergen Alrededor De la inmensa Caverna Que ocupamos Levántate Pues Y emprende Tu marcha Anda Arrastrate Deslízate Por las Pendientes Rápidas Y en el extremo Del camino Te recibirán Nuestros brazos En marcha Hijo mío En marcha Estas palabras Me reanimaron Adiós Tío Exclamé Parto Nuestras voces No podrán No podrán Comunicarse Desde el momento En que Abandono Este sitio Adiós Pues Hasta la vista Axel Hasta la vista Tales Fueron Las últimas Palabras Que oí Palabras De esperanza Que atravesaron Más De una Legua De granito Di Gras A Dios Por haberme Conducido Entre Aquellas Inmensidades Sombrías Al único Punto Tal vez En que Podía oír La voz De mis Compañeros Solo Por las Leyes físicas Se explicaba Fácilmente Aquel Asombroso Efecto De acústica Que procedía De la Forma Del Pasadizo Y de la Conductibilidad De la Roca Muchos Ejemplos Hay De propagación De sonidos Que no son Perceptibles En los Espacios Intermedios Recuerdo Varios sitios En que se Observa Este fenómeno Entre otros La Galería Interior De San Pedro En Londres Y sobre todo Estas Curiosas Cavernas De Sicilia Esos Circos O Mazmorras Próximas A Siracusa De las Cuales En este Género La Más Maravillosa La Conocida Con el Nombre De Oreja De Dionisio Estos Recuerdos Se Acumularon En mi Mente Y me Pareció Que Puesto Que Llegaban Hasta A mí La Voz De Mi Tío No Me Separaba De Él Ningún Obstáculo Insuperable Siguiendo El camino Del sonido Debía Lógicamente Llegar Como Llegaba Él A no ser Que me Abandonasen Fuerzas Me Levanté Anduve Arrastrándome La Pendiente Era Bastante Rápida Me Delicé Por Ella La Velocidad De Mi Descenso Verificado Casi Por Mi Propio Peso Aumentaba En una Proporción Tan Espantosa Que Era Casi Una Caída No Tenía Fuerzas Para Tenerme De Repente Me Sentí En el Aire Sin Que Mis Pies Tocasen La Tierra Botaba Rodando Por Las Escabrosidades De Una Galería Vertical De Un Verdero Pozo Di De Cabeza Contra La Punta De Una Roca Y Quedé Sin Conocimiento Capítulo 29 Cuando Volví En mí Estaba En una Semi Oscuridad Tendido Sobre Tupidas Mantas Mi Tío Velaba Espiando En mi Semblante Un Vestigio De Existencia A mi Primer Suspiro Me Cogió La Mano A mi Primera Mirada Lanzó Un Grito De Alegría Vive Vive Exclamó Si Respondí Con Voz Débil Hijo Mío Dijo Mi Tío Abrazándome Te Ha Salvado Me Afectó Vivamente El Acento Con Que Fueron Pronunciadas Estas Palabras Y Más Aún Los Solícitos Cuidados Que Las Acompañaban Nada Menos Que Pruebas De Esta Naturaleza Se Necesitaban Para Provocar El Profesor Una Expansión Semejante De Tiernos Sentimientos En aquel Momento Llegó Hans Vio Mi Mano En La De Mi Tío Y Me Parece Que Sorprendí En sus Ojos Casi Siempre Mudos Una Expresión De Contento Good D Dijo Buenos Días Hans Buenos Días Murmuré Yo Y Ahora Tío Decidme Donde Estamos En Este Momento Mañana Axel Mañana Hoy Estás Demasiado Débil Te He Puesto Compresas En La Cabeza Y Por Ahora No Se Puede Levantar El Apósito Duerme Pues Hijo Mío Y Mañana Los Habrás Todo Quisiera Al Menos Que Me Dijéis ¿Qué Hora Es Y A Cuánto Del Mes Estamos Las Once De La Noche Domingo Nueve De Agosto Y No Me Preguntes Nada Hasta Mañana En Realidad Estaba Muy Débil Y Mis Ojos Se Cerraron Involuntariamente Necesitaba Una Noche De Descanso Y Me Adormecí Con La Idea De Que Mi Aislamiento Había Durado Cuatro Largos Días Al Día Siguiente Al Abrir Los Ojos Los Volví Alrededor Mi Cama Hecha Con Todas Las Mantas De Viaje Se Hallaban En Una Gruta Encantadora Cuyas Paredes Cubrían Magníficas Estalacmitas Y Cuyo Cuyo Suelo Tapizaba Finísima Arena Reinaba En Ella Un Resplendor Dudoso No Había Encendido Ninguna Antorcha Ninguna Lámpara Y Sin embargo Por una Estrecha Abertura De La Gruta Entraban Viniendo Del Interior Ciertas Claridades Inexplicables Oía También Un Murmullo Vago E Indefinido Semejante Al Gemido De Las Olas Que Se Rompen En Una Playa Y Algunas Veces Silbidos Parecidos A Los Del Viento Me Preguntaba A Mí Mismo Si Estaba En Efecto Despierto O Si Estaba Soñando Me Preguntaba Si Mi Cerebro Estaba Enfermo A Consecuencia De Mi Última Caída Y Percibía Ruidos Puramente Imaginarios Sin Embargo No Podía Engañarme Hasta Tal Punto Mis Ojos Y Mis Oídos Es Un Rayo De Luz Me Dije El Que Se Desliza Por Esa Abertura De Las Rocas Está Producido Por Las Hoyas El Mumbullo Que Oigo Percibo Los Silbidos Del Viento Me Engañan Mis Sentidos O Hemos Vuelto A Superficie De La Tierra Ha Renunciado Mi Tío A Su Expedición O La Terminado Felizmente Sometía A Mi Propio Juicio Estas Cuestiones Insolubles Cuando Entró El Profesor Buenos Días Axel Dijo Alegremente Ya Sé Que Te Sientes Bien Muy Bien Dije Ir Comporándome Has Dormido Muy Tranquilo Hans Y Yo Te Hemos Velado Alternativamente Y Hemos Visto Que Adelantabas Mucho En Tu Coración Así Es La Verdad Me Siento Como Si Tal Cosa Dispuesto A Honrar El Almuerzo Que Tengáis A Bien Servirme Almorzarás Muchacho No Te Queda Rastro De Calentura Hans Ha A Aplicado A Tus Heridas No Se Que Un Guento Maravilloso Que Los Irlandeses Guardan Como Un Secreto Vale Más Oro Que Pesa Nuestro Cazador Mi Tío Al Mundo Tiempo Que Hablaba Me Ponía Adelante Algunos Alimentos Que Yo Devoraba Con Ancia No Obstante Sus Recomendaciones Entre Tanto Menudeaba Mis Preguntas Y Él Contestaba A Ellas Supe Entonces Que Mi Caída Vertiginosa Me Había Conducido Precisamente Al Extremo De Una Galería Casi Perpeticular A la Que Llegué Envuelto En Un Torbellino De Piedras De De Las Cuales La Menor Hubiera Bastado Para Ablastarme De Lo Que Era Lícito Ducir Que Una Parte De La Pared Por La Cual Me Delicé Se Había Delicado Conmigo Tan Espantoso Vehículo No Me Abandonó Hasta Llegar A Los Bravos De Mi Tío Que Me Recibieron Ensangrentado Y Exánime Es Verdad Me Dijo Es Un Milagro Que No Te Hayas Muerto Mil Veces Pero Por Dios Procuremos En lo Excesivo No Separarnos Porque Nos Expondríamos A No Volvernos A Ver No Separarnos Es decir Que El Viaje No Había Aún Concluido Abrir Los Ojos Con Asombro Lo Que Provocó Inmediatamente Esta Pregunta Que Quieres Axel Dirigiros Una Pregunta Decid Que Estoy Sano Y Salvo Ya Se Ve Que Si Tengo Ilesos Todos Mis Miembros Indudablemente Y También La Cabeza Perfectamente Sobre Tus Hombros No Obstante Las Contusiones Eso Eso No Obstante Me Temo Que Este Mi Cerebro Descompuesto Descompuesto Si No Hemos Vuelto A La Superficie Del Globo No Mismo Verás Y Entonces Comprendrás Que La Ciencia Geológica No Ha Pronunciado Aún Su Última Palabra Salgamos Pues Exclamé Levantándome De repente No Axel No El Aire Te Haría Daño El Aire Libre Si Hace Un Viento Bastante Fuerte No Quiero Que Te Expongas Pero Si Estoy Completamente Bien Un Poco De Paciencia Muchacho Una Recaída Podría Costarte Cara Y No Debemos Perder Tiempo Porque La Travesía Puede Ser Larga La Travesía Si Descansa Hoy Todavía Y Nos Embarcaremos Mañana Esta Última Palabra Me Hizo Dar Un Salto ¿Cómo Embarcarnos? Es decir Que Teníamos A nuestra Disposición Un Río Un Lago Un Mar Había Quizá Un Buque Anclado En Algún Puerto Interior Mi Curiosidad Estaba Excitada Hasta El Último Extremo En Vano Mi Tío Quiso Contenerme Cuando Vi Que Mi Impaciencia Era Tal Que Podría Perjudicarme Más Que La Satisfacción De Mis Deseos Cedió Me Me Vestí En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Para Mayor Precaución Me Envolví En Una Manta Y Salí De La Gruta Capítulo 30 Al Principio No Vi Nada Mis Ojos Vivamente Impresionados Por La Luz A La Cual No Estaba Ya Acostumbrado Se Cerraron Irresistiblemente Cuando Los Pude Volver A Abrir Me Quedé Maravillado Y Más Aún Que Maravillado Atónito El Mar Exclamé Si Respondió Mi Tío El Mar Lindelbrock Me Complazco En Creer Que Ningún Navegante Me Disputará El Honor De Haberlo Descubierto Y El Derecho De Darle Mi Nombre Una Superficie De Agua Muy Considerable Principio De Un Lago O De Un Océano Se Extendía Más Allá De Cuanto Alcanzaba La Vista La Orilla Sumamente Escarrosa Ofrecía A las Olas Que Expiraban En Ella Una Arena Fina Dorada Sembrada De Esas Conchas Microscópicas En Que Vivieron Los Primeros Seres De La Creación Las Olas Estrellaban En Ella Con Ese Murmullo Sonoro Que Se Produce En Los Grandes Espacios Cerrados Liviana Espuma Se Levantaba Al Soplo De Un Viento Moderado Salpicándome La Cara En Aquella Playa Suavemente Inquinada A Cien Toesas A Próximamente Del Punto En Que Morían Las Últimas Olas Terminaban Los Contrafuertes De Enormes Peñascos Que Subían A Coseable Altura Algunos De Esos Peñascos Cortando La Costa Con Sus Agudos Lomos Formaban Senos Y Promontorios Roídos Por Los Innuables Innumerables Dientes De La Resaca Más Adelante La Vista Seguía El Conjunto Claramente Perfilado En El Fondo Nebuloso Del Horizonte Aquello Era Un Veradero Océano Con El Caprichoso Contorno De Las Playas Terrestres Pero Era Un Océano Desierto Y De Un Aspecto Salvaje Mis Miradas Podían Posarse A Lo Lejos Por Aquel Mar Gracias A Una Luz Especial Que Alumbraba Todos Sus Pormenores No Era Aquella La Luz Del Sol Con Sus Haces Delumbradores Y La Radiación Espléndide Sus Rayos Ni Era Tampoco La Luz Pálida Y Vaga Del Astro De La Noche La Cual No Es Más Que Un Reflejo Sin Calor No El Poder De Aquella Luz Su Difusión Temporosa Su Blancura Clara Y Seca La Poca Elevación De Su Temperatura Su Brillantez Superior A La De La Luna Revelaba Evidentemente Un Origen Eléctrico Era Aquella Una Aurora Boreal Un Fenómeno Cósmico Continuo Que Llenaba El Espacio De Una Caverna Capaz De Contener Un Océano La Bóveda Suspendida Encima De Mi Cabeza Bóveda Que Se Puede Llamar Cielo Parecía Formada De Grandes Nubes Vapores Movedizos Y Caprichosos Que En Ciertas Épocas Por Efecto De La Condensación Debían De Resolverse En Fuertes Chubascos Yo Creía Que Bajo Una Presión Tan Considerable De La Atmósfera La Evaporación Del Agua No Podía Producirse Pero Por Una Razón Física Que No Se Me Alcanzaba Circulaban Por El Aire Dilatadas Nubes Las Corrientes Eléctricas Producían En Las Nubes Muy Altas Juegos De Luz De Lo Más Asombroso Vistosas Sombras Orlaban Sus Bordes Inferiores Y Con Frecuencia Entre Dos Capas Separadas Se Deslizaban Hasta Nosotros Un rayo De Luz Sumamente Intenso Pero Aquello No Era El Sol Puesto Que Era Una Luz Sin Color La Impresión Que Producía Era Triste Sumamente Melancólica En Lugar De Un Firmamento Salpicado De Brillantes Estrellas Comprendí Que Encima De Aquellas Nubes Había Una Masa De Granito Que Me Oprimía Con Su Peso Y Que Aquel Espacio Tan Grande Como Era No Hubiera Bastado Para La Menor De Sus Evoluciones Al Más Modesto Y Menos Amicioso De Los Satélites Entonces Me Acordé De La Teoría De Un Capitán Inglés Que Comparaba La Tierra Con Una Gran Esfera Hueca En Cuyo Interior El Aire Se Conservaba Luminoso Por Efecto De Supresión Al Mismo Tiempo Que Dos Astros Plutón Y Proserpina Trazaban En Ella Sus Misteriosas Órbitas Tendría Razón Estábanos Realmente Encarcelados En Una Excavación Enorme No Podía Saber Cuál Era Su Extensión Pues En Algunas Direcciones La Playa Se Dilataba Hasta Perderse De Vista Y En Otras Se Tenía La Mirada En Una Línea Horizontal Al Decisa En Cuanto A Su Altura Debe Ser De Muchas Leguas La Vista No Podía Distinguir Los Estribos De Granito En Que La Bóveda Se Apoyaba Pero Alguna Nube Había Suspendida En La Atmósfera Cuya Elevación No Bajaba De Dos Mil Toesas Que Es Una Elevación Superior A La De Los Vapores Terrestres Debía Ser Idealmente A La Densidad Considerable Del Agua Para Dar Una Idea De Aquel Inmenso Espacio No Expresa Bien Mi Pensamiento La Palabra Caverna Pero Las Palabras De La Lengua Humana No Pueden Bastar Al Que Penetra En Los Abismos Del Globo Yo Por Otra Parte No Conocía Ningún Hecho Geológico Que Bastase A Darme La Explicación De Una Excavación Semejante Había Podido Producir La El Enframiento Del Globo Por Las Narraciones De Los Viajeros Tenía Conocimiento De Ciertas Cavernas Célebres Pero No De Ninguna Que Presentase Tales Dimensiones Si bien La Gruta De Guachara En Colonia Visitada Por Federico De Humboldt No Entregó El Secreto De Su Profundidad Al Sabio Que Lo Reconoció En Un Espacio De 2500 Pies No Es Verosímil Que Se Extendiese Mucho Más Allá De Donde Alcanzó El Reconocimiento La Inmensa Caverna De Mamots En Kentucky Ofrecía Proporciones Gigantescas Puesto Que Su Bóveda Se Elevaba Encima De Un Lago Insondable Y Sin llegar A su Fin La Recorrieron Algunos Viajeros En Su Trayecto De Diez Leguas Pero Que Eran Aquellas Cavidades Comparadas Con Entonces Que Tenía Su Cielo De Vapores Sus Irradiaciones Eléctricas Y Su Vasto Mar Encerrado En Sus Flancos Delante De Aquella Inmensidad Mi Imaginación Convencida De Su Impotencia Se Declaraba Derotada Contemplaba Silencioso Tan Grandes Maravillas Faltándome Palabras Para Transmitir Mis Sensaciones Creía Hallarme En Algún Planeta Lejano En Urano O Neptuno Contemplando Fenómenos De Los Que Mi Naturaleza Trenar No Tenían Conciencia Nuevas Sensaciones Requerían Nuevas Palabras Que Mi Imaginación No Me Prestaba Contemplaba Pensaba Admiraba Con Asombro Algo Mezclado De Espanto Lo Imprevisto Del Espectáculo Había devuelto A mi Semblante El Color De La Salud Así Así Que La Admiración Fue Para Mí Como Un Tratamiento Y Obtuve Mi Curación Por Medio De Esta Nueva Terapéutica Además Me Relivaba La Viveza De Un Aire Más Denso Que Suministraba Más Oxígeno A Mis Pulmones Se Comprenderá Fácilmente Que Después De Un Cautiverio De 47 Días En Una Galería Estrecha Era Un Goce Infinito Aspirar Aquel Ambiente Cargado De Húmedas Emanaciones Salinas No Tuve Pues Motivos De Arrepentirme Por Haber Abandonado Mi Oscura Gruta Mi Tío Ha Acostumbrado Ya Aquellas Maravillas No Hacía Ningún Comentario Te Sientes Con Fuerza Me Preguntó Para Dar Un Paseo Si Por Cierto Respondí Y Me Gustaría Mucho Pues Pues Bien Cógete De Mi Brazo Axel Y Sigamos Las Tortusidades De Orilla Acepté El Momento Y Empezamos A recoger La Playa De Aquel Nuevo Océano A la Izquierda Ásperos Peñascos Hacinados Unos Sobre Otros Formaban Una Aglomeración Titánica De Un Efecto Prodigioso De Sus Flancos Partían Innumerables Cascadas Que Se Dilataban Y Convertían En Terzos Espejos Algunos Livianos Vapores Encaramándose De Una A Otra Roca Indicaban El Sitio En Que Había Algún Manantial Caliente Y Numerosos Arroyos Corrían Sosegadamente Hacia El Depósito Común Buscando En Las Pendientes Pretextos Para Murmurar De Una Manera Más Agradable Entre Los Arroyos Reconocí A Nuestro Fiel Compañero De Viaje El Hans Bach Que Se Perdía Tranquilamente En El Mar Como Si Nunca Hubiese Hecho Otra Cosa Desde El Principio Del Mundo Ya En Lo Sucesivo No Nos Acompañará Dije Con Un Suspiro A Responde El Profesor No Faltará Alguno Que Le Replace Él U Otro Que Más Da Me Pareció La Respuesta Algo Ingrata Pero En Aquel Momento Llamó Mi Atención Un Espectáculo Inesperado A Cien Pasos A La Vuelta De Un Acantilado Apareció A Nuestros Ojos Una Arboleda Alta Frondosa Y Espesa Formaban La Árboles De Regular Tamaño Cortados Con Largulidad De Quitasoles Con Simetría Y Rigor Geométrico Las Corrientes De La Atmósfera No Jugaban Con Su Fullaje Y Ellos En Medio De Las Ráfagas Y Bocanadas De Aire Permanecían Inmóviles Como Un Bosque De Cedros Petrificados A Hacer El Paso No Pueda Dar Ningún Nombre A Aquellas Especies Tan Singulares No Pertenecían A Algunas De Las Doscientas Mil Conocidas Hasta Entonces Y Era Preciso Formar Con Ellas Una Familia Especial En La Flora De Las Vegetaciones Palustres No Cuando Llegamos Bajo Su Sombra Mi Sorpresa No Fue Más Que Admiración Me Hallaba En Presencia De Productos De La Tierra Pero Vaciados En Un Molde Enorme Cortado Sobre Un Patrón Gigantesco Mi Mi Tío Les A Tío Les Inmediatamente Su Nombre Propio Un Bosque De Hongos Dijo Y No Se Engañaba Júzguese Cual Sería El Monstruoso Desarrollo De Aquellos Vegetales Que Tanto Codician El Calor Y La Humedad Ya Sabe Yo Que El Hicoperdón Gigantium Alcanza Según Bulliard De Ocho A Nueve Pies De Circunferencia Pero Aquí Se Trataba De Hongos Blancos Que Tenían De Treinta A Cuarenta Pies De Altura Y Una Copa De Proporcionado Diámetro Había Millares De Ellos La Luz No Podía Atravesar Aquella Especie De Chimborrios O Medias Naranjas Contiguas Como Los Techos Redondos De Un Poblado Africano Y Por Consiguiente Debajo De Ellos Reinaba Una Oscuridad Completa Quise Sin Embargo Penetrar Más Adelante Un Frío Mortal Bajaba De Aquellas Bóvedas Carnosas Vagamos A tientas Durante Media Hora Por Aquellas Húmedas Tinieblas Y Experimenté Una Sensación De Bienestar Indefinido Cuando Volví A La Orilla Del Mar Pero No Se Limitaba A Los Hongos La Vegetación De Aquella Comarca Subterránea Más 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 Adelante Se Levantaban Numerosos Grupos De Otros Árboles De Fullaje Desclorido Que Se Reconocían Fácilmente Eran Los Humildes Arbustos De La Tierra Con Dimensiones Fenomenales Marrubios De Cien Pies De Elevación Sagitarias Gigantescas Elechos Arborecentes Corpulentos Detallos Cilíndricos Ahorquillados Que Terminaban En Prolongadas Hojas Y Estaban Erizados De Pelos Rudos Como Ciertas Plantas Monstruosas Y Gracientas Asombroso Magnífico Espléndido Exclamó Mi Tío He Aquí Toda La Flora De La Época De Transición De La Segunda Época Del Mundo He Aquí Las Humildes Plantas De Nuestros Jardines Hechas Árboles Como En Los Primeros Siglos Del Globo Mira Axel Y Asómbrate Te Encuentras En Una Fiesta A Que No Ha Asistido Jamás Ningún Botánico Tenéis Razón Tío Diríase Que La Providencia Ha Querido Conservar En Este Invernáculo Inmenso Las Plantas Antidiluvianas Que Con Tanto Acierto Ha Reconstruido La Sagacidad De Los Sabios Dices Dices Muchacho Esto Esto Es Un Invernáculo Pero Quien Nos Ha Dicho Que No Sea También Una Casa De Fieras Una Casa De Fieras Dice Indudablemente No No Ves Este Polvo Que Huellan Nuestros Pies No Ves Estas Osamentas Esparcidas Por El Suelo Osamentas Esclamé Es Verdad Osamentas De Animales Antidiluvianos Me Había Precipitado A Recoger Aquellos Restos Seculares Compuestos De Una Sustancia Mineral Indestructible Di Sin Vacilar El Nombre Que Les Otorga La Ciencia A Aquellos Huesos Colosales Que Se Asemejaban A Troncos De Árboles Secos He Aquí Dese Yo La Mandíbula Inferior Del Mastrodonte He Aquí Los Molares Del Dinoterio He Aquí Un Fémur Que No Puede Haber Pertenecido Más Que Al Magaterio El Mayor De Los Mamíferos Terrestres Habidos Si Estamos En Un Antlo De Fieras Porque Estas Osamentas No Han Sido Transportadas Aquí Por Ningún Cataclismo Los Animales A Que Pertenecen Han Vivido En Las Orillas De Este Mar Subterráneo A La Sombra De Estas Plantas Arborecentes Mirad Esqueletos Enteros Y Sin Embargo Sin Embargo Que Dijo Mi Tío No Comprendo La Presencia De Semejantes Cuadrúpedos En Esta Cabena De Granito ¿Por Qué? Porque La Vida Animal No No Existido En La Tierra Hasta Llegar A Los Períodos Secundarios Cuando El Terreno Sedimentario Ha Sido Formado Por Los Aluviones Y Ha Reemplazado Las Rocas Candentes De La Época Primitiva Pues Bien Axel Hay Una Respuesta Muy Sencilla Para Invalidar Tu Objeción Y Es Que Ese Terreno Es Secundario ¿Cómo? A Tanta Profundidad Debajo De La Superficie De La Tierra Sin Duda Y El Hecho Se Puede Explicar Geológicamente La Tierra En Cierta Época No Estaba Formada Más Que Por Una Corteza Elástica Sometida En Virtud De La Ley De Atracción A Movimientos Alternativos De Dilatación Y Depresión Es Probable Que Sobreviniese Hundimientos Y Una Parte De Los Terrenos Sedimentarios Fuese Arrastrada Al Fondo De Los Abismos Súbitamente Abiertos Así Debe Haber Sido Pero Si en Esas Regiones Subterráneas Han Vivido Animales Antediluvianos Quien 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 Nos Dice Que Alguno De Ellos No Viva Aún En Medio De Esos Bosques Sombríos O Detrás De Esas Rocas Escarpadas Al Emitir Esta Idea Interrogué No Sin Cierta Preocupación Los Distintos Puntos Del Horizonte Pero Ningún Ser Viviente Apareció En El Inmenso Desierto Estaba Fatigado Por Lo Que Fui A Sentarme En El Extremo De Un Promontorio Cuya Base Azotaban Las Olas Con Estrépito Desde Ahí Abarcaba Mi Mirada Toda Aquella Bahía Formada Por Una Escotadura De La Costa En El Fondo Algunas Rocas Piramidales Cerraron Cerraban Una Especie De Ancón En Que Un Pergantín Y Dos O Tres Goletas Hubieran Podido Anclar Cómodamente Yo Casi Esperaba De Un Momento A Otro Ver Zarpar Un Buque A Toda Vela Navegando Con Viento Del Sur Pero La Ilusión Se Disipó Instantáneamente Éramos Los Únicos Moradores De Aquel Mundo Subterráneo En Ciertas Calmas Pasajeras En Que El Viento Parecía Dormirse Bajaba A Las Rocas Áridas Y Pesaba Sobre La Superficie Del Océano Un Silencio Más Profundo Que El Que Reina En El Desierto Entonces Procuraba Atravesar Con Mis Miradas Las Lejanas Brumas Romper Aquel Telón Corrido Sobre El Misterioso Escenario Del Horizonte ¿Cuántas Preguntas Brotaban De Mis Labios? ¿Dónde Concluía Aquel Mar A Donde Conducía No Sería Dado Reconocer Las Orillas Opuestas? Mi Tío No Abrigaba Acerca El Particular La Menor Duda Yo Lo Deseaba Y Temía Al Mismo Tiempo Después De Una Hora Pasada En La Contemplación De Aquel Panorama Maravilloso Emprendimos De Nuevo El Camino De La Playa Para Volver A La Gruta Y Bajo El Imperio De Los Más Extraños Pensamientos Me Dormí Profundamente Bueno Aquí Concluimos La Charla Del Día De Hoy Estamos Con El Libro De Viaje Al Centro De La Tierra De Julio Verde Nos Vemos En La Siguiente Hasta Luego